Yanori Rojas dejó su pueblo natal en Buruca, Talamanca, para cursar estudios superiores en la Universidad de Costa Rica. Es la menor de 11 hermanos. Sus raíces indígenas la llevaron a estudiar Antropología. Este es su primer año. Ganar el bachillerato, pasar el examen de admisión, hacer los trámites de matrícula y vivir lejos de casa forman parte de su desafío. Las dificultades por el acceso a la información es una de las circunstancias que más la agobió antes de ingresar a la UCR. Pero al principio sí me sentía como un poco, como con un sistema excluyente, lo sentía en algún momento. Porque lo que era el sistema de admisión, era como todo centralizado, digamos, todo era como para la gente que vivía así, en urbano. Arleis Arias entró a estudiar Educación Física. El deporte es su pasión. Él también es de Talamanca y viene del pueblo Vibri. Junto a Yanori es el otro estudiante de primer ingreso en la sede Rodrigo Facio, quien también experimentó las mismas dificultades a la hora de matricular en la UCR. Vieras que para poder ingresar se ocupa mucha información y es lo que no hay mucha dentro del colegio, por decirlo así. No hay mucha información, no llega mucha información. Si lo que llega es un poquito, pero la orientadora no, que es la encargada de entregar la información a los alumnos, no es, digamos, no es basta, no es suficiente. Entre las acciones que se contemplan está en hacer un proceso más cercano en las comunidades de acceso a la información. Tenemos que aprender cómo entregar la información a las comunidades, cómo contactar, cómo hacer los procesos más personalizados. Yanori y Arleis son parte de los 14 estudiantes indígenas que entraron en el 2014 a la UCR en todas las sedes y recintos. Ellos ahora forman parte de la Federación Indígena Universitaria, que busca acercar esta población a la educación superior de las universidades estatales. Gracias. 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 Gracias.